Febrero ha sido un mes marcado por la voracidad del fuego que se ha traducido en pérdidas humanas de viviendas y de cultivos en la zona centro y sur del país. En la comuna de Maule, su municipio iniciará gestiones para aportar ayuda a los afectados. Los comunicamos con todas las organizaciones en la comuna. Nos ha ido muy bien. Ya tenemos ahí harto de cosas no perecibles, juntas, agua y de todo un poco para ir. Estamos preparando los vehículos para ir a entregar ya la próxima semana. En cada espectáculo que se realice aquí, por lo que queda del verano, será solicitado un aporte en la medida de las posibilidades de la comunidad. Ahora en los shows estamos pidiendo a la gente que traiga, ni que sea un paquetito de arroz, el que puede traer una bolsita, el que puede traer una caja, al empresario que puede traer unas diez cajitas y así sucesivamente, entre todos, queremos entregar y comunicarlos con gente del sur, con algún alcalde, con el gobierno también, para entregar algo real, una forma seria, ordenada, para que podamos ayudar a toda la gente que está sufriendo. Maule replicará la estrategia que es impulsada por otras comunas de la región y del país como una vuelta de mano tras la tragedia forestal que azotó a nuestra zona en 2017. A nivel interno, fortalecerá la labor preventiva para evitar que estos sucesos ocurran en su territorio. Sobre todo la gente de Campo, de Santa Rosa, Kerkel, Colín, que son las partes secanas de nuestra comuna, irle informando a todos los vecinos que por favor cuiden, que estén preparados, que tengan agüita, que si ven alguna parte que hay un poquito de juego, o alguna persona, que la gente que sale a veces, muchas veces, a dar una vuelta para allá y lleva su pedazo de carne, cualquier cosa, que también lo hagan con respeto para que no ocurra lo que está sucediendo en nuestras comunas. Y vamos también a empezar a colocar el estero, nosotros estamos mandando a hacer para ir colocando en distintas partes para tener que la gente también vaya comprendiendo que hay que cuidar el entorno. La fiesta del Tomate de Colín será la primera celebración en la que se solicitará la colaboración de los asistentes. Además, se establecerán puntos acopio para la ayuda en otros sectores y se coordinarán las comunicaciones con las zonas afectadas del sur para hacerles llegar todo lo que se reúna como un incentivo que les permita volver a empezar. Gracias.